Bueno, pues muy buenos días. Vamos a empezar porque es que me ha dicho Emilio que no perdamos con el tiempo, que están las jornadas muy apretadas y para poder disfrutar más que nada de las charlas, de las ponencias de la gente que ha venido. Bueno, yo solo os quería dar la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por venir a esta primera jornada de creencias mágicas, populares, mitos y supersticiones que con tanto cariño y acierto ha preparado Emilio desde el área de documentación y biblioteca del museo. Así que nada, agradecérselo también a él porque han sido unos días intensos y una hilatura muy fina. Creemos que han quedado unas jornadas bastante interesantes que esperamos se vayan celebrando anualmente y que susciten el interés que ha suscitado este año. Decía que han sido unas jornadas preparadas con mucho cariño por Emilio y mucho acierto en dos sentidos. Un poco que la antropología, la etnografía en Castilla y León, el ámbito este de la magia, las creencias populares, igual no ha sido el más visitado o el más explorado por nosotros mismos o por gente de fuera. Nos hemos centrado quizá mucho en la música, en los oficios, en otra serie de vetas y esta quizá en otros territorios ha tenido más foco de atención y solo por eso ya nos parece un acierto. Y luego estamos encantados en que la materia vaya sobre este mundo del desencantamiento en el que vivimos con la termonomología esta de Beber, con ese peso tan gordo de la razón que a veces yo me siento un poco asfixiado a veces por ella y no sé. Y permitiré la ecología de epistemología, la ecología de saberes, no quedarnos ahí en lo meramente racional sino bueno rescatar creencias, rescatar conceptos mágicos, mitos del pasado pero también entendiendo que quizá nos vendría bien operar un poco desde esas maneras de entender el mundo, no estrictamente racionales, no esto que llama o aventura de Sousa Santos, el epistemicidio de la razón, no ha matado las otras formas de conocer y tal. Y entonces pues nos estamos encantados por esas dos cosas y por teneros todos aquí. Yo me haya dicho en mí lo que sea breve así que os doy la bienvenida. Si alguien necesita algo, aquí está el equipo del Museo a vuestro servicio y que disfrutéis de las jornadas y de la ciudad. Muchas gracias Pepe. Yo no he visto que seas breve, te conozco. Lo que había comentado, Pepe, daros las gracias a todos por venir. Es un gusto ver la sala llena. Es una pena, por un lado es un gusto ver la sala llena, por otro lado es una pena que tanta gente se haya quedado fuera porque podemos haber duplicado el aforo tranquilamente. Han sido muchas las llamadas y los correos que ha habido de contestar diciendo que ya estaba completo y eso siempre ha dado un poco de pena. Pero bueno, aquí estamos. Simplemente además de daros la bienvenida y ya para empezar con las jornadas propiamente dichas sin mucha demora, pues un par de avisos. El primero, las acreditaciones que os hemos entregado, llevarlas siempre puestas. Si las dais la vuelta veréis unas entradas, por decirlo así, con las dos actividades, digamos, paralelas, más lúdico, festivo, las jornadas y se las tendréis que enseñar a la persona a la hora de entrada al concierto. Os lo digo más que nada porque se prevé que pueda venir más gente y el aforo está lleno. Entonces, quien tenga la entrada y la acreditación visible, pues es la entrada esta, ¿no? A las 7 de la tarde, habéis visto en el programa que hay una visita guiada también, yo os la recomiendo. Será con nuestra compañera María en la guía y haremos un recorrido breve, me imagino, porque claro, con siendo tantos, pues hará lo que pueda un poco por las colecciones relacionadas con la magia y las creencias populares. Es voluntaria, no es obligatoria, pero bueno, yo creo que puede ser recomendable. Vale, ¿qué más? Tenemos un café a las 12 aquí en el hall, donde las agritaciones también, para tampoco demorarnos mucho. Y finalmente, pues yo creo que el caballo de batalla de estas jornadas va a ser la puntualidad. ...lo de la mejor manera posible, pero casi, casi me dan ganas de pedir disculpas de antemano, porque seguramente poco a poco nos vayamos yendo. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, que vaya todo lo más fluido. Pero bueno, también, estos encuentros también se prestan a que charlemos entre todos y, como ha dicho Pepe, aquí estamos, el equipo del museo, seguro que el resto de ponentes, todos deseando de hablar con nosotros. La sala es pequeñita y eso también favorece que estemos todos mucho más cerca. Así que nada, con esto damos ya paso a las jornadas y abriremos mi compañera Ruth y yo, pues ahora, Ruth Romín y aquí el Cantabronuco van a abrir con la ponencia inaugural, magia y superstición en la colección del Museo Onográfico de Castilla y León. La han preparado la han preparado los hombres a la parque de las jornadas y ha sido, bueno, ahí estamos un poco nerviosillos todos, pero vamos, que seguro que nos acercan a este terreno en relación a la colección, a la colección del museo, que son los grandes conocedores de esta colección y nada, vamos a disfrutar de ello. Buenos días. Bueno, pues, deciros lo primero de todo, que como Emilio y yo vamos a estar durante todas las jornadas en el museo y puesto que vamos tan justos de tiempo, si os parece, con nuestra intervención no vamos a hacer después turno de preguntas. Todas las dudas que tengáis, las consultas que queréis hacer, los comentarios que se os ocurran, pues no los podéis realizar durante el día de hoy y la mañana de mañana. De acuerdo, y así dejamos paso a los verdaderos protagonistas, que son los compañeros que han venido de otros sitios para estar con nosotros y hablarnos de este tema. Vamos a hacer un pequeño, un breve repaso por, ¿se veía bien? Se retira el micro. Por las colecciones del Museo Onográfico de Castilla y León. En torno al tema que nos ocupa. La razón no se entiende sin el miedo, sin el temor. El ser humano es por naturaleza miedoso. Nos da miedo aquello que no podemos explicar, ¿verdad? Lo sobrenatural, los animales salvajes, las enfermedades, incluso la muerte. Necesitamos dar una interpretación a todo aquello que es incomprensible, que se escapa a nuestro raciocinio. Tenemos que darle también un nombre. De alguna manera buscamos siempre protegernos. Lo hacemos en nuestra vida personal. Nos emparejamos siempre con parejas que de alguna forma nos aportan seguridad. Nos unimos también en clanes. Pues una forma de vida, si no igual, pues bastante afín. Se generan creencias, fes, miedos, supersticiones, ritos comunes, ¿verdad? Que al final generan toda una serie de identidad, de desencrasia de esa comunidad. Un acervo patrimonial, material, inmaterial, ingente. Y hoy en día, en la actualidad, parte de ese patrimonio se conserva dentro de los museos. Lo hemos extraído, descontextualizado, de su lugar de origen, de su tiempo, para meterlo en vitrinas o colocarlo en peanas y darle otra dimensión diferente, que es el trabajo que nos ocupa a la mina y a mí, a los compañeros del museo, y que nos toca darle una explicación a todos esos objetos que ya no están en su lugar de origen. Siempre se guardan con una finalidad de conservación, de estudio, de divulgación, de enseñanza, también de didáctica. Y bueno, en el Museo Etnográfico de Castileón, que podría ser un paradigma de todo este patrimonio del que estamos hablando, pues tenemos muchísimas piezas que se podrían presentar con el tema que nos ocupa y que es un número, pues, ingente realmente. Entonces hemos tenido que acotar, hemos hecho una pequeña selección, porque, bueno, si no podíamos estar aquí todo el fin de semana. Solamente con la cantidad de medallas y de relicarios que hay, que está toda la corte celestial representada, estamos aquí ultra protegidos. Que lo sepáis, aquí no nos puede pasar nada cuando salgamos a la calle, que ya es otro cantar. Entonces vamos a comenzar, si os parece, con el cosmos piadoso, con toda esa religiosidad popular, y tampoco me voy a extender demasiado en esta parte, porque quizás sea la que más conocemos todos, con la que más familiarizados estamos todos. Las piezas de religiosidad popular, como os ponemos en la pantalla, son piezas que tienen un marcado carácter público, enorme carga simbólica y profiláctica, son piezas muy respetadas, de gran veneración, y que son esenciales para conocer el sentir y la forma de pensar de cualquier comunidad. Además, todas estas creencias, toda la devoción a lo divino, pues de alguna manera deviene en la materialización de objetos, normalmente amuletos que nos protegen de los daños humanos, naturales, sobrenaturales, y también como talismanes, porque tenemos que diferenciar entre amuletos y talismanes, no es la misma cosa. Los amuletos nos protegen de los infortunios, y los talismanes lo que hacen es, de alguna manera, favorecer la fortuna. Por fortuna, la religiosidad popular va más allá de los estrictos postulados establecidos por la Iglesia Católica, la podemos entender incluso a veces como anécdotas, cómo nos relacionamos con los santos a los que invocamos cuando estamos en situaciones vitales, complicadas. Crecemos de una manera muy familiar, realmente, muy cotidiana. Seguro que la tenéis todos en la cabeza, el santo que está en muchísimos hogares españoles, si sea practicante o no, y que nos lo encontramos también en muchos bares. Entonces, ¿qué santo? San Pancracio. Con la ramita de perejil, ¿y qué le pedimos a San Pancracio? Pasta, dinero. O sea, le estamos pidiendo a un santo que nos dé dinero. ¿Qué hacemos con San Cucufato? Cuando olvidamos algo, perdemos algo que no encontramos. ¿Qué le hacemos a San Cucufato? San Cucufato, San Cucufato, los cojones yo te ato. Y si no lo encuentro, no te lo desato. Es una manera, realmente, de tratar a la divinidad de una manera muy cercana, muy familiar, como si fueran, pues eso, colegas, amigos. Os he puesto esta silla porque es una silla del museo, tenemos muchas. Podría estar esta o podría estar cualquier otra, realmente. Pero viene un poco al hilo de lo que os estoy diciendo. Cuando una mujer se pone de parto, antes se daba luz en casa, estamos hablando siempre de sociedades tradicionales, ¿de acuerdo? Se daba luz en la alcoba, en la cocina. Si se complicaba el parto y se alargaba, se le ponía una silla al santo protector para que se pudiera sentar, para que reposara y no se cansara, ¿verdad? En Cullera, en Valencia, se realiza esta tradición y se invoca a Santa Inés, siempre. Os hemos puesto también una serie, una selección de santos protectores que tenemos representados en el museo. Disculpadme porque la fotografía es infame. Las Santas Justa y Rocinas son las patronas de los gremios alfareros. Tiene una historia, pues es muy bonita, realmente. Bueno, ya sabéis, sufrieron martirio, todo tipo de torturas, de encarcelamiento y demás para intentar que renegaran de su fe cristiana, cosa que inició y al final acabaron muertas y las santificaron. Son del gremio alfarero porque eran hijas de alfarero y ellas se dedicaban a la alfarería. Os hemos puesto al lado una estampa de goya, una pintura de goya, mejor dicho, pues para que veáis la imagen de estas dos santas que eran hermanas y nacidas en Sevilla. Este otro ejemplo de medallas de la Virgen de Nieva, pues la verdad es que es curioso, ¿no? La Virgen de Nieva es una virgen que es muy venerada en la provincia de Segovia y que tiene una historia como tantas otras que nos podemos encontrar en todas las geografías españolas. Seguro que en vuestros pueblos tenéis conocimiento de la imagen devocional de la patrona o del patrón del pueblo, que apareció enterrado o enterrada la imagen y se le encontró un pastor. Normalmente las comunidades rurales lo que hacían eran enterrar, esconder su imagen para que la invasión musulmana no la destrozara. Con el paso del tiempo se le ha terminado encontrando normalmente un pastor. Digamos que es un patrón que se repite en muchísimas comunidades. En este caso, la Virgen de Nieva apareció en un pizarral, se le encontró un pastor, Pedro Amador, también llamado Pedro de Buenaventura, y la Virgen de Nieva es abogada, como os ponemos en la pantalla, contra rayos, centellas, tempestades, relámpagos, bueno, todo aquello que viene del cielo y te puede fulminar en un momento. Por tanto, sostiene normalmente en su mano un rayo, puede ser un cetro también, y en la otra al niño Jesús, y a los pies suele estar representado el pastor entre ángeles, entre querubines. Que esté representada esta figura en pizarras no es algo anecdótico realmente, porque a la pizarra se le confiere también un valor sobrenatural y de protección. Entonces, en este caso, digamos que cumple doble función de protección. Tenemos más medallas también en metal, pero bueno, las interesantes realmente son estas de pizarra, y un grabado, una estampa de Logroño, también de la Virgen de Nieva, que tiene atrás, en la parte trasera, no es una oración, es un texto realmente, en verdad es aleccionador, porque se cuentan todos los milagros que la Virgen realizó, como la parturienta que estaba a punto de morirse, y entonces le llevaron la estampa, y revivió, y fue todo fenomenal, o los dos pastores que estaban bajo un árbol protegiéndose de la tempestad, de la tormenta, uno llevaba la estampa, el otro no, ¿qué le pasó al que no la llevaba? Que murió carbonizado. El prisionero que está en, lo han cogido unos piratas, creo recordar que era, y entonces él se encomienda a la Virgen, reza toda la noche, se queda dormido, y despierta en España. Bueno, pues, todas las obras y milagros de la Virgen, para que el fiel las comprenda, las entienda, las asimile, y entonces le entre un miedo atroz, y lleve la estampa con él, para que se sienta protegido. Tengo el texto del reverso, no lo voy a leer, porque si no es que estendemos mucho, pero si alguien está interesado, después se lo dejo, porque la verdad es que es bastante chulo. San Ramón de Nato, como podéis apreciar, bueno, es un fragmento de colcha, la colcha es muy grande, no hemos podido poner la foto entera, porque entonces no se vería, esas palabras, que es lo que queremos que se vea. ¿Por qué esta pieza? Bueno, pues seguimos un poco con la cuestión de las mujeres embarazadas. Esta pieza fue una donación que hizo una familia de Valladolid, y se trata de una colcha que utilizaron las mujeres, todas las mujeres de una familia segoviana. San Ramón de Nato era un santo catalán del siglo XII, que nació vivo del vientre de su madre muerta, por cesárea, y desde entonces pues es el patrón de los alumbramientos, de las matronas, de las embarazadas, de los niños. No solamente es este santo el que se dedica a estas cuestiones, como podéis ver hay una larga reta y la de, sobre todo son santas, está también en San Joaquín por ahí, pero en general son santas y vírgenes. Pero es muy curiosa esta colcha, la hemos querido traer porque, como os decía, la utilizaron todas las mujeres de una misma familia. Por un lado, las que ya estaban embarazadas dormían tapándose con ella para procurar un embarazo bueno, pues tranquilo, sano, o sea, regular, que fuera todo bien. Y por otro, aquellas que querían quedarse embarazadas y no lo conseguían, dormían tapadas también con la colcha para, de alguna manera, potenciar, ¿no?, esa fertilidad. ¿Tiene la imagen de San Ramón? No, solamente tiene el nombre. ¿También así? Es que, yo creo que la tenía, pero realmente está muy desgastada. Es que la colcha está en un estado de conservación reguleras. Vale. Bueno, pues además de los santos protectores que nos ha comentado Ruth, la imagen de la cruz y otras iconografías cristianas han sido muy recurrentes en, por ejemplo, la arquitectura popular. Nosotros tenemos aquí en el Museo Neográfico, pues tenemos la suerte de contar con la colección de fotografías de Carlos Flores. Carlos Flores es un arquitecto manchego que entre los años 65 y 73, más o menos, recorrió toda la geografía española haciendo más de 11.500 fotos sobre un patrimonio que en aquel momento, un patrimonio arquitectónico que en aquel momento estaba un poco de capa caída, porque estamos hablando de la época del desarrollismo. Todo eso se estaba echando abajo y el auténtico mérito que tenemos con esta colección es el haber logrado, plasmado la arquitectura popular, haberla recuperado y en cierto modo también cómo iban ya conviviendo las arquitecturas antiguas con las modernas. En este fondo fotográfico, además, podemos abordarlo desde muchos puntos de vista y uno de ellos va a ser el que vamos a tratar hoy desde un punto de vista de la iconografía de la cruz. Simplemente vamos a poner unos pocos ejemplos de los muchos que hay en esta colección para hacernos una idea del poder de la cruz, en este caso, continuando con la religiosidad popular que nos ha comentado con los santos protectores. Aquí tenemos un ejemplo de Aldanueva de la Vera, en Cáceres. Esta foto está tomada en el 74 y es un tondo que contiene un emblema con la representación de una cruz sobre calavera que son los símbolos de los huesos de Adán y flanqueado por dos cipreses que posiblemente se trata de una cofradía de la empleada de una cofradía de ánimas. Aquí tenemos otra imagen de Oroz de Telu en Navarra en el 72, tomada en el 72. También no sé si se apreciarán muy bien en la foto. Hay unas imágenes pintadas, unas cruces simples pintadas en color rojo y en la dovela una estrella franqueada por corazones y esa fecha. Las cruces siempre son elementos protectores y la custodia suele indicar pertenencia a la cofradía del corpus. Podemos poner otro par de ejemplos más. Este que es precioso de la alberca. Esta foto está tomada en el 73. tenemos el anagrama de Cristo y HS bajo cruz de silueta de Calvario. Es un motivo protector quizás elaborado por el maestro Albañil y bueno, en las jambas quizás ahí es lo que menos se aprecia. Hay una serie de cruces grabadas latinas y con silueta de Calvario de tendes o guardianes del umbral contra la entrada del mal. Continuamos viendo aquí el poder de la cruz y de la religión contra el mal. Esta otra cruz de guijarros en el Cajo Medianero elaborada con guijarros blancos que si veis destaca ahí la forma de la cruz sobre ese muro. Es muy común en Salamanca, Zamora y León y yo creo que tenemos algún ejemplo más como este de Torrelaguna en Madrid tomada en 1967 y es una cruz vegetal bajo el alero de esta casa. Se trata de un tipo particular de decoración de quita y pone. Posiblemente han sido flores bendicidas en Semana Santa. Y a mí está de Pazo de A Coruña me encanta. También son pequeñas crucecitas de madera generalmente de laurel también benditas en Domingo de Ramos que se claveteaban en las puertas para evitar simplemente que el mal entre. Continuando con esto con la cruz como elemento protector nosotros tuvimos iniciamos en 2008 creo recordar un proyecto que se llama Memoria, Territorio, Patrimonio del cual han salido alrededor de 800 entrevistas por toda Castilla y León por las nueve provincias es un trabajo que bueno pues por aquellas causas que todos conocemos de la crisis estalló allá por 2012 2013 y quedó quedó pendiente ha quedado parado absolutamente parado tenemos las entrevistas pero no no se ha podido todavía transcribirlas y meterse meter las manos de verdad para estas jornadas hemos bueno me lía un poco la manta a la cabeza y me he puesto a buscar algunos cortes que nos puedan ilustrar sobre estos temas vamos a ver si nos deja y funciona todo bien bueno yo le voy a decir a mi hija la pequeña la cruz de Caravaca Ditten yo no lo sé a ella se la regalaron se supone que eso es que tiene que ser regalada se supone que es algo que protege y yo a mi hija la pequeña pues fija no sabe ni cómo dice mamá dice ahora dice se me ha roto tiene es así y tiene con los brazos y dice ahora dice se me ha roto un brazo de la cruz pues si la tabla se ha enganchado con algo la llevo a la joyería pero yo estoy a la joyería después donde me estoy un poco me llego a la joyería y digo mira digo se la debe de haber partido o soy dame esto aquí o arreglámelo y dice que raro y era una cruz fuerte bueno a los pocos días se la partió por la mitad y me dice la llevo a la joyería dice tira ahora mismo esta cruz dice y te voy a regalar yo una ¿y hijos de la joyería? si si no es que se la regaló dice tira ahora mismo esta cruz dice esto te está haciendo mal dice toma una te voy a dar una novela y una nueva yo la verdad es que me quedó me entró una cosa que no sé dice tírala según vas ahora o la tiras por el váter o la tiras al río y según veníamos por el río ahí a la de Valilla yo no sé eso dice eso es alguien que no te quiere bien jolí esto ha sido no hace tantos años yo la verdad es que me quedé bueno aquí vemos este ejemplo de como la cruz de Caravaca que es un elemento protector bueno en este caso parece ser que alguien no la ha querido hacer tan bien y el propio joyero estamos hablando de fechas muy recientes esto o sea es un hecho que sigue vigente bueno y continuando con los santos protectores finalizamos con otro que también es muy conocido que no vamos a explicar porque realmente sabemos de qué va el asunto ¿no? San Isidro Labrador lo hemos relacionado con la pila bautismal porque ambos comparten el elemento agua el agua como fertilizante como salvación muchas parejas o las mujeres de manera individual cuando quieren tener hijos bueno pues recurren al agua mares ríos pozos fuentes incluso pilas bautismales ¿qué se le pide a San Isidro Labrador? que quite el agua o que la traiga ¿verdad? dependiendo de de cómo se encuentre este año la sequía el caso de la pila bautismal el bautismo en las sociedades tradicionales es esencial se realiza de manera muy inmediata el nacimiento del bebé la madre no va nunca al bautizo porque acaba de dar a luz se considera impura tiene que estar en cuarentena y cuando sale de casa lo hace ya para ir a misa con su hijo en brazos entonces es el padre el que se ocupa de organizar y de bautizar al bebé ¿por qué se les bautiza enseguida? pues por varias razones primero porque se considera que aquellos bebés que no están bautizados son más vulnerables y susceptibles de sufrir algún tipo de mal de ojo o de infortunio y después porque ahora ya no tenemos limbo antes sí que existía aquellos bebés que no estaban bautizados y morían pues iban a al limbo no iban al cielo lo vamos a ver después con las campanas con los diferentes con los diferentes toques hay una no sé si me dará tiempo para contar hay una anécdota muy chula que me contó una amiga que estaba haciendo trabajo de campo en un pueblo de Valladolid creo que era Valdestillas bueno pues se encontraron con un hombre que tenía ochenta y tantos años y se llamaba Raquel entonces les pareció muy curioso lo fueron a entrevistar y les contó pues la historia de su nombre resulta que cuando nació era mellizo de una niña y él nació pues muy enclenca era muy raquítico y el médico le dijo señora bautice a su hijo porque se va a morir y entonces la señora dijo si si lo hago pero no le voy a poner nombre porque entonces le estoy dando ya como una entidad y luego me va a dar mucha tristeza esto me va a despermitir el paralelismo es como cuando nos encontramos un gato o un perro verdad en la calle y no tenemos intención de quedarnos mucho tiempo y no le ponemos nombre y el gato o el gato y el perro es perro o chucho y que pasa al final con el gato y el chucho que se quedan años mantienen el nombre pues esto es lo que le pasó a este señor no se murió la madre decidió bautizar al hijo con el mismo nombre que la hija los dos son Raquel y nunca se cambió el nombre entonces bueno imagino que a estas alturas estará muerto porque era muy mayor pero nació o lo bautizaron siendo Raquel y se murió siendo Raquel bien todo esto que nos ha contado Ruth lógicamente no se lo ha inventado esto tiene un fondo la tradición oral siempre es fuente de información y conocimiento imprescindible para entender mejor el ciclo vital del ser humano y bueno pues una vez más desde el centro de documentación del museo etnográfico como veis estamos siempre intentando establecer un diálogo entre las piezas desde el punto de vista material que nos presenta Ruth y la parte más inmaterial que os expongo yo esto que nos ha comentado pues lo tenemos grabado en el archivo de la tradición oral de la fundación Joaquín Díaz grabado en el 84 por Antonio Sánchez del Barrio y Mercedes Cano Herrera y os vamos a poner un par de cortes que son breves sobre estas costumbres de bautizo y purificación que nos ha contado pero entre bautizos no podían entrar las madres ¿no? se bautizaba de seguida antes de tres días había que bautizar ¿y las madres no iban? no, no, no las madres no podían entrar hasta los 40 días no iban ahí cuando eran todos los días entonces lo bautizas cuanto más pronto mejor sí, sí que no sea que se muriera claro, si es lo mejor bien, esto comentaros que está en el archivo de la tradición oral de la fundación Joaquín Díaz nosotros tenemos una copia completa aquí en la fonoteca del museo pero desde hace un par de años realmente está todo en Wikipedia todos estos archivos que estamos poniendo todos estos cortes los podéis buscar en la fonoteca de la fundación Joaquín Díaz aquí vamos a poner otro corte también pequeñito ¿se hacía también no sé el llevar a los niños a alguna cosa a la iglesia? sí, a los 40 días llevaba la madre a la purificación igual que la virgen eso se hacía siempre ¿no? o sea, nacía a los 40 días se llevaba a los 40 días iba la madre la comadrona entraba a la iglesia a la primera y mojaba los dedos en la pila del agua bendita y se lo daba a la madre antes de entrar en la iglesia y la madre se ensantiguaba con agua bendita y luego ya salía el señor cura a recibirla y la llevaba con la estola hasta la mitad y decían la misa de la purificación a los 40 días y luego después luego después al salir de misa tenía que ir la madre del niño a los abuelos paternos la primer visita y a los abuelos maternos la segunda era todo ritual bueno esto que nos parece que nos puede parecer como antiguo realmente es de hace dos días hace poco me decía una señora que tiene 62 años que a ella le ocurrió que dio a luz y no pudo ir al bautizo de su hijo porque tenía que permanecer en cuarentena en su casa en Andalucía y para finalizar la parte de religiosidad popular pues hemos puesto la campana que tenemos en la planta cero del museo y aquí os hemos indicado cuatro de los toques que realiza la campana ya sabéis que siempre la anunciadora de noticias nos avisa de incendios de las tormentas y es la que nos comunica las cosas que pasan en el pueblo de manera sonora el toque de parida de nueva vida no es general a toda la geografía española pero sí que se da en Astorga en León que no es ni más ni menos que avisar cuando una mujer ha dado a luz y ha venido una nueva vida al pueblo el toque a parto se realizaba en las comunidades que veis en Galicia en Castilla y León en Cantabria Andalucía Valencia y País Vasco principalmente ¿en qué consistía este toque? bueno pues cuando una mujer se ponía de parto y la cosa se complicaba se agravaba las campanas tocaban para que todo el mundo se enterara dejara de hacer lo que estuviera haciendo en ese momento y rezara y rezaran entre todos ¿de acuerdo? para de alguna manera bueno pues llamar a Providencia y que ayudara a esa mujer que estaba en complicaciones es muy habitual encontrar en distintas comunidades de toda la geografía de todo el planeta situaciones en las que principalmente los adultos colaboran en los momentos de parto sobre todo cuando hay cuestiones graves de por medio el toque a muerto lo conocéis todos ¿verdad? de alguna manera por lo menos nos suena de haberlo escuchado aunque sea en las referencias cinematográficas la campana en corda y da diferentes toques en función de si muere un hombre normalmente son más toques cuando muere un hombre que cuando muere una mujer y el toque a gloria es el toque para cuando mueren los niños que es la misma campana que para los adultos pero la forma de tocar es totalmente distinta es un toque más brilloso incluso alegre ¿por qué? porque se considera que el cielo ha ganado un ángel entonces no se no se anuncia como algo triste ¿qué ocurre? que los niños que no están bautizados que van al limbo supuestamente pues no no tienen derecho al toque a gloria solamente para aquellos que han sido bautizados por eso el correr tanto y el bautizarlos os hemos puesto luego otras imágenes de piezas que hay en el museo que tienen que ver también con la protección los exvotos es tenemos hay exvotos de animales también y hay otros que son fragmentados que te despiezan el cuerpo y eliges la parte que más te duele y la que la que colocas en un altar y pides para que esa zona corporal sane en este caso hemos puesto unos pechos femeninos y la figura de una mujer y luego dos detentes que son los que utilizaban principalmente pues los soldados para ir a la guerra está igual porque la virgen de nieva en el grabado cuenta también como un soldado había recibido 32 balazos y no le pasó nada bien continuando un poco en esta línea en el proyecto este de MTP que os hablábamos antes también hemos encontrado un vídeo muy chulo también tomado en 2012 a la señora Daría Martínez que hablando de los toques de campanas y una costumbre de la pues de la noche de difuntos se tocaba por la noche en ajo y a mi padre que le tocó que vivíamos seguido en Israquistán toda la noche arraiga doblando ¿eso qué significa? pues estar tocando las campanas con toques que doblaban porque eran tres campanas y toca cada una un sonido bueno pues luego el doblar es las tres juntas y allí tenían que estar toda la noche sin lujas y alegrías y nada vaya miedo que tenían que pasar pues tenían que estar por la noche hasta que comprendían que se había acostado toda la gente pero por la mañana antes que se levantara la gente ya tenían que estar allí otra vez tirándonos como ahora yo me dice toca como el cura arriba y aquí orilla dice ¿puedes tocar a misa? bueno pues es tocar un botón y ella sobre ella se enreda a dar las primeras las segundas y las terceras ¿sabes? entonces no entonces tenían que estar no de que te pego se relevaba gente que tenía un poco de fe o algo algún mozo que era o sea que el mozo se iba entornando sí pero el sacristán era el encargado de ello sí, sí, sí y tenían que estar toda la noche tocando y no trabajo trabajo y que tú sabes lo que suena por la noche un doble beso o sea que no había forma de dormir a quien tuviera pero yo me acuerdo de que contaba a mi Mario que estuvo tres, cinco años tres en la guerra y luego dos de retaguardia que un día le tocó irse a coger el tren al Évalo y era de los Santos y dice que todos los pueblos tocando todo el tiempo yendo el doblar el doblar que vaya miedo que parecía que no había venido a Salma porque es que yo había aquí en eso que se me olvidaba que iba bien es que dan ganas de seguir escuchando ¿verdad? bien este archivo de MTP Memoria, Territorio y Patrimonio lo tenemos en la fonoteca del museo y está a toda vuestra disposición está para consulta y para quien quiera trabajar con ello está disponible vemos que que hay material ahí bueno entonces pasamos a otra parte que tiene que ver con el aspecto pagano a nosotros a mí personalmente me gusta bastante que es el son los amuletos son objetos normalmente de naturaleza orgánica a los que se les concede pues un valor sobrenatural de defensa y de patrocinio como os ponemos aquí en pantalla el mímite entre los agravio y lo profano es prácticamente inexistente en comunidades que son supersticiosas donde el recurso médico apenas tiene cabida entonces bueno se llega a una sabiduría medioambiental y mágica pues a través de experiencias y de transmisión oral sobre todo porque no no se dejaba nada por escrito y de desarrollar una serie de patrones y de repeticiones que al final realizaba todo el mundo pero tenía un marcado carácter femenino era algo que solían hacer las mujeres y que desarrollaban el resto de sus generaciones os hemos puesto en primer lugar la higa porque el museo tiene una colección muy interesante de este tipo de amuletos el uso formal de la higa no ha variado desde la antigüedad clásica para los pueblos grecoromanos la higuera era un árbol sagrado ¿vale? ¿y por qué se llama higa? bueno pues porque es una mano el amuleto es una mano que tiene la misma forma si os dais cuenta que las hojas de la higuera a mano abierta teniendo en cuenta también que las diferentes posturas de la mano tenían connotaciones mágicas para las distintas sociedades antiguas ¿qué produce la higa? pues nos libra del mal de ojo señala a las personas indeseables y potencia la fertilidad humana es un gesto que muchas veces la mano está extendida pero otras veces es un puño cerrado digamos que el pulgar es un pene que está amarrado por estos dos dedos anular no anular no índice corazón que sería una vagina que tiene dentro el pene imaginaros con esta cuestión pues sobre todo son las mujeres las que llevan el amuleto portándolo en el cuello casi todos los amuletos los lleva la mujer porque en las sociedades tradicionales de marcado tinte machista no se pone nunca en duda la capacidad del hombre para reproducirse y la castaña de indias pues tiene unas características bastante similares y además pues te reduce el dolor de garganta las mujeres suelen llevarlo suelen llevarlas engarzadas en cadenas de plata y también colgadas del cuello o metidas en cajas guardadas en el bolsillo aquí tenemos también un pequeño corte vamos a poner solo 30 segundos porque es un un audio muy largo de 10 casi 10 minutos que habla de amuletos pero también luego se mete en etnobotánica un corte precioso pero vamos a escuchar solo unos poquitos segundos esto pero es una castaña una castaña india si si lo trajo desde de donde lo trajo de Panamá de Panamá y para las almorranas si se llevan el bolsillo si 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 todas las cosas tienen un misterio si y porque es porque hay algo algo que que no se que tenga alguna cualidad para que cure enfermedades yo no se pero se dice eso si si hay algún bien vamos a continuar la verdad es que estos estos audios apetecen escucharlos enteros pero como comentaba es muy largo y y ahí nos metemos ya en ese terreno de etnobotánica poco a poco iba entrando la señora y eso da para otras jornadas enteras que seguramente las haremos algún día si vamos a continuar con los amuletos de origen mineral eh os hemos puesto un un chupador es cristal de cuarzos hace las veces de chupete para los bebés cuando les salen los dientes si tienen las encías bueno pues doloridas eh chupan bueno para para aliviar el dolor pero también les protege porque es un dije infantil y os hemos puesto unas agatas de colores una leche y sangre se llama leche y sangre porque las bolas rojas hacen referencia a la menstruación femenina claro no va a ser la masculina lógicamente es una redundancia y las las bolas blancas hacen referencia a la lactancia materna las podemos encontrar por separado o en conjunto entonces cuando reciben el nombre de leche y sangre en cualquier caso es para de alguna manera fomentar que haya una pues una regularidad en la mujer que sea sana para poder tener tener hijos relacionada también con este asunto están las medias lunas a la luna se le se piensa que ejerce marca de influencia en la concepción aparte también se da amuletos contra el mal de ojo por supuesto pero bueno se recomienda a aquellas parejas que quieren tener hijos que practiquen el coito sobre todo en la fase del plenilunio y en el cuarto creciente y si quieren tener hijas que lo hagan en el cuarto menguante pues también nos hemos puesto unos sellos de pan porque tiene la representación de discos solares como podéis comprobar también hay corazones porque bueno la simbología es bastante variada pero bueno en cualquier caso son representaciones de amuletos que tienen que ver con los astros con ese mundo celeste cuando veáis bueno pues este tipo de rosetas que son tan abundantes sobre todo en la cornisa cantábrica pues no son laogurus no son estelas cantabras son bueno si son estelas cantabras pero digamos que no es un icono de esta zona son son símbolos bastante antiguos de origen bueno pues de de lo que ahora mismo es la zona de Pakistán de Irán de todo el Medio Oriente de acuerdo y son representaciones de los rayos del sol son esquematizaciones porque al sol se le adora pues como como elemento de vida las collaradas de coral las hemos incluido en los amuletos de origen animal pero están muy muy vinculadas a las agatas de colores que os hemos indicado antes ¿por qué? por el color básicamente porque este color rojo de nuevo nos vuelve a relacionar con la regla ¿de acuerdo? lo llevan muchísimo en las zonas aquí en Zamora es que hay un montón en Zamora en la zona de León lo que es toda la ruta de La Plata y luego tenemos otra serie de amuletos que son pues parte de animales es la garra de tejón o la mano de la gran bestia también hay colmillos hay huesos trocitos de hasta porque a los animales también se les concede la simbología ¿verdad? y valor bueno pues sobrenatural y los junto con el chupador que os indicábamos antes hay unos amuletos que son específicos del mundo infantil los cascabeleros o los orajeros ¿verdad? que hoy en día pensamos que los orajeros sirven también para despertar la psicomotricidad del bebé pues sí muy bien pero tienen que ver con ese origen en el que el sonido ahuyentaba los malos espíritus y el gorrito que es específico de la comarca de Alista aquí en Zamora que está cuajado como veis de colores de formas está pensado para que la bruja se despiste mire el gorro y se olvide de mirar al niño directamente porque el mal de ojo se echa mirando directamente a los ojos yo te miro y te echo mal de ojo si llevas un gorro muy bonito me despisto y ya no te echo mal de ojo y en lugares donde la mortalidad infantil tiene unos índices tan elevados es importante preservar a la infancia de todos modos no hay problema porque contra el mal de ojo siempre hay soluciones aquí vamos a poner un vídeo de Irene Rodríguez de Sebulcor en homenaje a Arantxa que aquí la tenemos es un poblar que le llaman los brujos y no sabemos muy bien por qué parece ser que nadie sabe por qué pero algo hay lo vamos a ver ahora ya y por qué aquí a la gente de Sebulcor le llaman los brujos y yo que sé por qué le llaman así los brujos no lo sé algo sabe usted no, no sé nada no sé nada por qué le llaman así pero su marido hacía alguna cosa sí, hacía alguna cosa yo no lo llegaba a saber a ver no lo llegaba a leer ni lo llegaba me lo llegaba a decir ¿a usted nos lo decía? no, sí que hacía hacía con un con un platillo echaba agua y luego hacía con un candil mojaba echaba las gotas de aceite si las gotas se quedaban bien enteras pues no estaban embrujados y si se esparramaba dice que estaban embrujados decía ¿y luego lo curaba? pues sí algunos se les curaba pero ¿y cómo lo curaba? pues así con el aceite y el candil claro daban un poco pelo y lo ponía ahí lo día para saber si estaban embrujados un poco pelo o una ropa que usaban ellos pero luego era ¿pero embrujados de mal de ojo? ¿de qué? claro de eso bueno para no saber nada vos sabía bueno y continuamos con la parte de animales con los seres fantásticos y Emilio me está metiendo prisa así que voy a ir muy muy rápido el grifo aquí hay varios animales pero bueno hemos hecho varios seres realmente pero hemos hecho una selección comenzamos con el grifo que es un animal mitológico con aspecto de león alado y cabeza de águila tiene su origen en el antiguo oriente medio igualmente para los griegos el grifo está relacionado con Apolo y para los romanos con la diosa Némesis realmente no tenía una significación simbólica para las culturas grecolatinas muy importante pero sí pasó a ser un icono muy desarrollado en el ámbito artístico el mejor ejemplo lo tenemos en el salón del trono del palacio de Ocnosos en Creta de la sirena que os voy a decir ya sabéis todos lo que es es una criatura acuática marina es de agua salada mitad mujer mitad pez tiene toda una serie de paralelismos con criaturas femeninas de aguas dulces con las donas de agua con las lamias con las anas las anjanas las ondinas seguramente algunos de los compañeros a lo largo del día de hoy nos hablarán de todos estos seres entonces tampoco vamos a a incidir demasiado en ello la serpiente bueno la serpiente es un animal muy desarrollado en la cultura popular no es un ser realmente fantástico pero se le dota de un cierto carácter mágico está relacionado con la astucia y con la inmortalidad la inmortalidad ¿por qué? por ese cambio que hace de piel igual que el ave fénix que muere y resurge de sus cenizas pues a la serpiente le pasa lo mismo aquí en el museo tenemos un depósito de varias camisas de serpientes se utilizaba además de la camisa de la serpiente hervida como como emplasto para los dolores de 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 cabeza y también de muelas y para los males que podía sufrir el ganado son muchas las historias que se recogen en toda España en torno a a las serpientes ¿no? se puede relacionar incluso con el cuélebre en Asturias hay extremeños por aquí la historia de la no eso es un dragón perdonad con el cuélebre de Asturias y con el cuélebre de San Vicente de la Barquera también en Cantabria es muy común encontrar cuevas donde donde habitaran serpientes algunas incluso están ahora colgadas disecadas en las iglesias el dragón que también es un animal mitológico está relacionado de alguna manera con la serpiente Covarrubias en su tesoro de la lengua castellana y en 1611 especifica la definición de dragón como serpiente de muchos años que con la edad ha venido a crecer desaforadamente y algunos dicen que a los tales les nacen alas y pies de la forma que los pintan aquí os hemos puesto una fotografía de la tarasca que todavía sale en algunas de las ciudades de España parece que en Granada aquí en Zamora en el día del Corpus ¿cuál es la leyenda más conocida en España en relación al dragón? la de San Jorge ¿verdad? San Jorge y el dragón que es San Jorge que va a rescatar a la hija del rey de Capadocia del dragón que tiene lugar en el Bajuan Purdán normalmente son muchísimos los relatos hablaba de Extremadura aquí sí con el dragón la historia de Chiquita Chiquita la dragona que también era una serpiente además al dragón se le concede a su cuerpo se le concede pues mucha connotación mágica la lengua servía para entender el lenguaje de las aves y su sangre también servía para hacerse inmune a las heridas se les concede además una gran inteligencia incluso cultura tenemos referencias literarias seguro que los que habéis leído el hobbit o habéis visto la peli os dais cuenta de cómo es Smaug el dragón que guarda el tesoro normalmente los dragones guardan en todas las leyendas o tesoros o alguna mujer que está encantada y a la que hay que liberar de sus garras bueno respecto a los seres fantásticos o mitológicos de Castilla y León vamos a pasar un poco por alto para acelerar porque Jesús esta tarde nos va a ilustrar sobre ello sí que simplemente comentar que a diferencia de otras comunidades autónomas o de otras regiones geográficas en Castilla y León apenas hay publicaciones y apenas hay trabajo de campo sobre el imaginario este fantástico de los seres duendes janas a sus tan niños están esperando en letargo a que vengan tiempos mejores y en parte esperamos que la jornada de hoy sea un poco el nacimiento de estos pequeños seres que queremos que estén vivos y que Jesús por su parte esta tarde resucitará un poquito de momento simplemente vamos a poner un corte precioso que del archivo de la tradición oral también de Joaquín Díaz se puede escuchar también en Wikipedia y a mí me parece fantástico y está grabado en el 77 en la Veruela en Valladolid y yo no entiendo cómo cómo pasan a veces estas cosas tan desapercibidas vamos a escucharlo porque es muy guapo pues dice que antes pues no hay más que a lo mejor le ponen una escopeta solo entonces pues llevaba mucho por allí y a la entrada de invierno iban a hacer harina para estar todo el año cada uno molía los suyos todos eran moliniros lo llevaban conservado y todo y un padre y un hijo por decir que salió tarde y hoy estaba otro moliendo y le decía al chico no voy a por la cena dice porque vamos a acabar vamos a estar toda la noche moliendo porque este acaba tarde y y antes de venir el chico tenía una alumbrada en el medio puesto del molino y alrededor estaban las piedras y la alumbrada en el suelo y dice que por la puerta de arriba el chico no, el chico había de la cena al padre había visto asomar un ojo por un agujero que había y claro decía ahora que se quede el chico pues voy a ver como que no le he visto y cuando llegó el chico por la puerta de abajo cerraron dice que allá tengo que están los arancilos ahí a ver que nos hacen y dice vamos a sentarnos como si tal cosa pero voy a meter esta barra la que tenían para levantar las piedras en el fuego y la metió en el fuego con que ella dice mira ahora está mirando otra vez y le veían brillar el ojo tenía dos cuernos y un ojo del medio y salían de línea en la montaña y cogeó y ya por los arancillos se le veía por un palo o algo y quería apalancar la puerta para entrar y al chico dice mira estamos perdidos como vengan dice pues me voy a poner esa puerta cuando veas el ojo me haces así y yo le meto el hierro por el ojo y así fue el riego caliente y se le metió por el ojo y creo que unos chiquidos y el padre y el hijo se marcharon corriendo para el pueblo y a la entrada del pueblo le pasaron las cosas estaba negando y a la entrada del pueblo le salieron unos cuantos lobos y el padre se cayó y el chico se echó a correr y como hasta que buscó la escope tanto pudo que había una para plantar los lobos pues ya le habían empezado por los pies para comerlo por las botas como iban el burro haciendo así porque habían comido los pies y vamos las botas solo y luego después al otro día pues fueron a por la molina y estaba en el molino y le habían quemado los ojaranquillos me habían quemado y me encanta me dicen que había muchos ¿pero qué eran los ojaranquillos? pues sí, sí existían ahí en la motel pues como un hombre como una montada una cosa así una cosa de un bruto si si me se he visto en un día sí con un ojo solo con un ojo solo en la frente cuando me lo contaban a mí estaba bien deñe un ojo para el bueno bueno es un corte la verdad que es una maravilla escucharlo y los ojaranquillos aquí quedan presentados y finalizamos con las mascaradas que ya sabéis que tienen un enorme desarrollo en toda la geografía peninsular el amor a un montón aquí hay un montón de mascaradas que si no las conocéis os recomendamos que vengáis a verlas son ritos festivos y emales de invierno que se celebran principalmente en los meses de diciembre y de enero coincidiendo con el solsticio de invierno a veces se prolongan hasta los carnavales hasta los antrujos todas ellas tienen elementos comunes encontramos presencia de enmascarados un número variable que suelen ser pues demoníacos o animalescos tienen instrumentos sonoros normalmente son cerros que portan en la cintura instrumentos amenazantes para golpear tenazas, vejigas, hinchadas tridentes y bolas no siempre son amenazantes son amenazantes porque te golpean con ellos y si te dan mal pues te hacen daño pero la intención no es la de la de procurar un mal sino un bien ahora lo vamos a ver se piden un saguinaldo se grita se corre se salta tienen carácter público se desarrollan en la calle al aire libre y tienen siempre convivencia de lo cristiano y de lo pagano en la actualidad claro porque las mascaradas son de origen pagano pero han tenido que pagar una pleitesía para poder seguir conservándose hemos elegido el zangarrón bueno básicamente porque es la única mascarada que tenemos en el museo pero también es una de las más importantes de Zamora quizás sea la más pura tiene muy pocos contaminantes como os decía bueno pues una serie de venias y de esas pleitesías el rendir como una especie de homenaje a la iglesia y a las autoridades que es lo que hace el zangarrón pero no lo desarrollaba en origen es una celebración que tiene carácter de origen prerromano y se celebra los días 1 y 6 el día 1 la careta de este personaje es de color negro y la del día 6 es esta que estáis viendo que es la roja en la actualidad se relaciona con el demonio la iglesia lo que hizo fue aprovechar ese carácter divino que tiene este ser porque realmente es un ser de las profundidades es de enorme poder tiene carácter mágico y se encuentra medio camino entre el mundo de los dioses y de los humanos la iglesia aprovechó ese carácter divino como os digo para convertirlo en diablo en un símbolo del mal pero nada que ver porque realmente sus gestos y sus actitudes en el funcionamiento de todo el rito se ve que son vamos positivos se golpea a la gente con la intención de procurar la fertilidad sobre todo a los hombres jóvenes y es un personaje ligado al mundo agrario y a los cambios estacionales ¿de acuerdo? tiene además elementos mágicos que porta el tridente las cintas y la simbología del número 3 está constante es permanente en todo el proceso la oferta de los tres panes los tres golpes que da con el tridente en la tierra es la única máscara donde el personaje es solitario el resto normalmente van acompañados de madamas o de otros seres es de verdad que es muy curiosa yo os la recomiendo la camisa es una colcha y los pantalones son toallas entonces madruga muchísimo el quinto porque normalmente es un quinto porque ha devenido esta tradición en un rito de paso entonces las mujeres le van cosiendo primero al baño lógicamente después le van cosiendo toda esta indumentaria alrededor del cuerpo le cosen también las flores que lleva y la careta es de corchoso hemos puesto las tenazas también que es de los carochos de Río Frío de Aliste que es el elemento que utilizan pues para golpear son extensibles las tenéis las podéis ver esta tarde en la visita en la planta cero aquí tenemos una serie de imágenes que tenemos en la fonoteca y en la biblioteca del museo también son imágenes tomadas en los años 80-90 y bueno pues aquí vemos los carochos con esas tenazas y varias mascaradas de la zona de Zamora también tenemos grabados vídeos algunos muy interesantes ya no tanto de la festividad sino por ejemplo del momento de vestir al zangarrón con esas toallas que contaba que contaba Ruth y que es muy muy interesante la verdad es que todo eso lo tenéis disponible en nuestro centro de documentación alguna otra foto más el zangarrón saltando ahí el charco y ya simplemente para acabar pues comentaros un poco la importancia que tienen para mantener nuestra cultura popular y estas creencias mágicas populares el trabajo en este aspecto de los museos un poco la interrelación constante que hemos buscado en esta conferencia en esta charla si os habéis dado cuenta entre diferentes áreas del museo entre digamos el aspecto material de Ruth como conservadora del área de conservación y un aspecto pues de patrimonio inmaterial y los centros de documentación en las bibliotecas como recursos de información inagotables así que nada simplemente con esto acabamos y os damos a todos las gracias por vuestra atención ¡Gracias!